Muy buenas a todos. Después de comprarnos este piso por 47.000 euros y pasarnos un año reformando con cero experiencia, por fin estamos preparados para enseñaros el house tour. Así que, ¡entrad! Bueno, esto va a ser un house tour un poco alternativo y un poco distinto, ya que la mayoría de las personas se esperan a que el piso esté completamente terminado. Pero para los que estéis metidos en el mundo de las reformas, sabéis que ese día no existe. Y nosotros, pues, por ejemplo, seguimos teniendo todos los cables sueltos. Aquí debería haber un telefonillo. Y, pero a mí, como me gusta ser real y honesta, os voy a mostrarlo todo como realmente es. Bueno, después de pasarme cuatro horas limpiando con Smile. Y empecemos por el alma de la casa, la cocina. Para los que lleváis siguiendo nuestro camino, tengo un vídeo dedicado en cómo construimos esta cocina completamente a medida por menos de 1.000 euros. Usando una mezcla de los muebles básicos más baratos que encontrábamos, usando materiales reciclados encontrados directamente en la basura, para construir estos muebles redondeados a medida, y luego también haciendo la fontanería y la albañilería nosotros mismos para abaratar. Que es que estos azulejos es mi parte favorita, sin duda, de la cocina entera. Que si decidís, como nosotros, poneros a alicatar con cero experiencia, os recomiendo que no hagáis ese patrón. Os van a dar dolores de cabeza y muchas discusiones de pareja. Pero sin duda, lo que más mola de la reforma integral de este piso y de esta cocina fue que cuando compramos este pisito, había una pared aquí, encerrando la cocina, y otra pared aquí, encerrando el salón. Pero nosotros decidimos destrozar lo sol americano para tenerlo todo abierto y diáfano. Bueno, lo hago mientras bebo te, que aquí como en casa, aunque me haya puesto tomona, voy con las zapatillas de casa. Y en verdad, estamos súper contentos de cómo ha quedado el salón. Al abrir las dos paredes, tenemos un ventanal enorme en el salón y un ventanal bastante decente en la cocina, la cual ahora mismo no tenemos ni las luces encendidas, y hay una luz natural que flipas. Si como nosotros estás también reformando con cuatro duros, yo diría que el 90% de los muebles de toda la casa, o los hemos encontrado en la basura, o los hemos reciclado encontrando cosas de Wallapop y pintándolos, o los hemos hecho nosotros directamente desde cero. Como por ejemplo este mueble de la tele, que lo compramos en Wallapop por 30 pavos, si no me equivoco, estaba destrozado, pero no hay nada. Con una capa de pintura, un poco de barliz, montar y desmontar hacia un mueble. Y por supuesto, chicos, aquí yo creo que la mejor parte de la casa entera, la PlayStation 5, que aunque no llega a ser ni mi leurista, la Play tiene que estar sí o sí. Tengo mi lista de prioridades en orden, que sorprendentemente, aunque se lo regalé a Smile por su cumple, juego yo más que él. Las mesillas también son recicladas, las cuales pintamos. El sofá no es un sofá real, son trozos de espuma que hemos recubierto con mantas, ya que todavía no tenemos el sofá comprado. Pero bueno, el sofá es todo cómodo. Y luego también, pues tenemos algunas cosas que estaban ya en la casa. Nosotros cuando compramos este piso, estaba parado en el tiempo, estaba lleno de pesetas, muebles de esto del año de la pera, hasta en la cocina no había lavadora, había el típico mueble que usabas para frotar. Así que dijimos, bueno, pues lo ponemos aquí, le pongo una mantita y de momento está bien, ¿no? Pero la parte del salón que más quería enseñaros son las sillas y la mesa. Nosotros teníamos clarísimo que queríamos... Una de estas mesas de madera maciza, con las típicas patas estas de hierro súper fuertes. Pero claro, no teníamos mil pagos para comprarlas, que es que son carísimas. Así que compramos una encimera de madera maciza, de segunda mano de Wallapop, la cortamos por la mitad, la lijamos un poco y las patas, aunque parezcan aquí de hierro, no lo son. En madera del Bricomart, por 10 euros, pintado negro. Y luego las sillas, son unas sillas que encontramos, de nuevo en Wallapop, viva el reciclaje, que estaban totalmente destrozadas, con todo esto lleno de mierda. La base era plana, así que usando un poco de goma espuma, que encontramos literalmente en la basura, las tapicé, las barnicé, pinté la parte aquí de blanca, y mira qué monas, por favor, mira qué silla, que parece aquí de 100 pavos, 9 a 5, la reina del castillo. Sí, tengo plantas dentro de casa. ¿Por qué? Pues porque tengo una terraza de, ¿hola? 18 centímetros, que no es una terraza, que yo le llamo terraza. Y claro, como nos fuimos de vacaciones a Sevilla y a Córdoba, nos enamoramos con las plantitas que tenían colgando en los patios interiores. ¿Que están un poco muertos ahora? Pues sí, porque estamos en enero, nos hemos ido tres semanas de vacaciones que se nos ha muerto todo. Pero bueno, mira que hay un poquito de tomillo. Mira, 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 ven, ven, ven. Ay, mira, hay una florecita. Mírala, ¿ves? La florecita, mira, 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 está viva, mirala, ois, qué florecita mamona. Esto no lo mires, ¿vale? Que es que albahaca muerto. Menta está aquí, bueno, dando lo suyo y orégano como que has fallecido un poco, ¿no? Y bueno, tampoco me voy a enrollar más, no hay mucha cosa más, algún cuadro, dibujito que he hecho yo, porque esto lleva ya sartes, pero ahora volvamos al resto de la casa. Y bueno, ahora pasemos a nuestro queridísimo pasillo, en el que tenemos aquí nuestras sillitas recicladas para nuestro bar, un mueble casero, que lo hice usando, ¿de qué? De nuevo, materiales reciclados, que antes era una estantería, le di la vuelta, le hice aquí unas puertecitas con madera y telita de esta guay, que está muy de moda, un trozo de encimera reciclado, lo pinté todo blanco y ¡tará! En verdad yo sé que es una pena, pero todos los muebles y todas las cosas que hemos hecho caseros, no he grabado ni la mitad. Nos agobiamos mucho con la reforma y es muy difícil estar todo el día reformando y luego poner la cámara, en plan, bueno, así es que vamos a hacer las cosas. Pausarlo y en vez de tardar 10 horas en hacer algo, tardas 20. Pero bueno, me estoy liando. Otra de las cosas que en verdad le llama bastante la atención a la peña cuando entran a casa, obviamente es que el pasillo y el salón tienen este color mostaza chillón. Este color en verdad lo hice yo porque queríamos así un color mostaza llamativo y no lo encontrábamos, así que con botes mezclando creé la pintura. Yo entiendo que no es para todo el mundo. Cuando compramos el piso pensábamos que sería una buena inversión y estábamos pensando ¡Ay! Deberíamos diseñarlo y hacer la decoración todo muy simple, blanco, neutro para así poder alquilarlo mejor. Pero luego en verdad dijimos ¡Tío! Eso no ha servido una vez, que la vida si no es muy aburrida. Por 20 pavos compras un poco de pintura y le das color a tu casa y a tu vida. Y luego aquí, en esta esquinita, es como nuestro templito, que en verdad es una representación muy buena de quienes somos Maile y yo. Son todos souvenirs de estos y recuerdos de nuestros viajes. No sé, un pajarito de estos de Japón, un parasol de estos, que es que está hecho a mano ¡Ay! De Vietnam. La matrícula de nuestro coche en Australia cuando vivíamos en un coche. Murió totalmente. Había que llevarlo a la chaterrería, pero bueno, nos quedamos con la matrícula porque nos hacía ilusión. Y no sé, luego algunas otras cosas, libros de viajes y tal, de sitios a donde hemos ido. Y bueno, es un recordatorio de nuestra vida pasada, cuando teníamos tiempo y dinero para hacer cosas. En la vida hay diferentes fases. Ahora estamos en la fase más estable de reformar y dinero e inversión. Así que bueno, es un momento de nuestro pasado. Y ahora, ¡seguidme al baño! Bueno chicos, aquí me tenéis. Lara del futuro en pijama editando el vídeo que estáis viendo. En el vídeo de hoy tengo cero patrocinios, cero colaboradores. Y eso significa, desafortunadamente, que nadie me paga por hacer el vídeo. Pero, una forma completamente gratuita en la que vosotros podéis apoyar el canal usando mis enlaces de afiliación. ¿Qué es esto Lara? Pues si tú vas a comprarte cualquier producto, por ejemplo, de Amazon, sea un móvil, sea una carcasa de teléfono, o sea, nada que ver con los productos que tengo enlazados abajo, si tú le das al enlace de Amazon que tengo abajo, yo me llevo una micro comisión de la venta. A ti te sale exactamente el mismo precio, pero le quito un poco de dinero a Amazon. Yo tengo abajo enlaces a todos los productos que he mencionado en este vídeo para que el que le apetezca comprarse el mismo grifo se lo pueda comprar, pero usar el enlace a mí, pues me ayuda a poder intentar dedicarme a esto. Ya ves, que si te quieres gastar dinero, yo no te voy a parar, si queréis, por un euro al mes, bueno, 99 centimos para ser precisos, podéis apoyar el cañán convirtiéndoos en miembros. Voy a empezar a subir un montón de cosas más y productos exclusivos. Si os mola el canal y os mola el contenido, suscribiros y bueno, pues eso, darle a los enlaces, a ti no te cuesta nada y me llevo las comisiones de compañías muy grandes que mejor que me lo lleve yo que se lo lleven ellos, ¿no? A los Robin Hood. Volvamos al vídeo. Es un baño pequeñito, pero si yo os contase el estado del baño antes de la reforma, obviamente le hemos quitado el bidé, es una cosa que no sé qué hacer en España, pero es que a todo el mundo le encanta el bidé. Yo de pequeña siempre lo usaba para lavarme los pies, pero nunca lo he usado para lo que estaba creado. De nuevo, al igual que en la cocina, tengo un vídeo dedicado a la reforma del baño completo y explicamos paso a paso cómo montamos el plato de ducha, cómo construimos esta pared de ducha. Claramente se ve que hice este alicatado antes que el de la cocina, que eso está mil veces peor, pero un consejito que os doy es que usando ese estilo de azulejo que es así como un azulejo orgánico, que la forma no es recta, me daba bastante flexibilidad en cagarla, básicamente. Que si os fijáis el espacio entre aquí y aquí hay como 3 a 5 milímetros de diferencia, pero se disminuye un poco porque tiene ese look un plan orgánico, vital. Y pasando por el baño también tenemos una mini galería. Tampoco es que sea nada interesante, yo que sé, es una galería. Lo alicatamos el suelo para que quedase igual que el baño y luego hicimos cosas pragmáticas. Cambiamos el calentador que estaba dentro de la cocina, lo pusimos aquí fuera para poder ahorrar espacio. Al igual que instalar una lavadora de estas de 45 en vez de 60 de forma gratuita, porque nada regalaron, porque tiene como 30 años. Y ahora pasamos a los cuartos. En este piso tenemos 3 cuartos. Es un piso, si no me equivoco, de 72 metros cuadrados construidos, pero útiles, no me acuerdo. Bueno, el caso, pasar. Este es cuarto número 1, que este es mi cuarto. Cuando digo que este es mi cuarto, la gente siempre también me mira con cara de ¿pero qué? ¿Tú y Ismael no tenéis un cuarto juntos? ¿No dormís juntos? Por supuesto que dormimos juntos, pero somos una pareja que llevamos 5 años viviendo juntos, viviendo en un coche juntos, viviendo en una furgoneta juntos, trabajando juntos, 24 horas juntos. Entonces, creo que es una cosa súper saludable el que yo tengo mi cuarto y Ismael tiene el suyo. No para dormir separados, dormimos juntos en el nuestro. Pero para tener un espacio en el que si me apetece, me puedo venir aquí a leerme un libro, a coser, o en verdad, lo que más vengo aquí a hacer es a jugar al LOL. Sí, tengo un MSI. Capitán Timo. ¡Jijiiji! Que es un portátil gamer. O sea, que soy una friki y me encanta jugar al LOL. Si no sabéis lo que es, no lo miréis. Es súper adictivo. Una cosa bastante particular de este cuarto es que cuando compramos el piso, la habitación de matrimonio que está puesto nosotros solo tenía un armario pequeño. Es decir, que los dos cuartos tenían un armario empotrado, cada uno, pero que eran demasiado pequeños. Así que lo que decidimos hacer es quitar el armario empotrado que antes estaba aquí y regalárselo al cuarto de matrimonio que os enseñaré en un momento para agrandarlo más. Pero sé que significa que claro, al haberle quitado el armario ahí, no nos iba a quedar otra que construir un armario aquí. La movida era que encontrar un armario que nos entrase justo aquí era un poco chungo. Segundo, eran muy caros y tercero, por general, cuando tú compras un armario de estos modulares, o sea, un armario móvil, no un armario empotrado, suele llegar hasta aquí y pues obviamente pierdas un montón de espacio. Así que nosotros decidimos construir este armario a medida desde cero, usando tableros de pladur que nos sobraban del resto de la reforma. Yo aquí me curré aquí unas curvitas, que es maíz de mata, ya que tardé como ocho horas extra solo por hacer estas tonterías y fijadas. Y por dentro, obviamente es un caos absoluto, no me juzguéis, pero solo quería enseñaros cómo está construido. Salamos estas estanterías y estas puertas del Leroy Merlin. Pero ojo, que no me está patrocinando Leroy ni nada, pero Leroy tiene una sección que se llama ofertas flash online, en la página web. Y si tienes suerte, encuentras cosas, o sea, chicos, no podéis llegar a entender lo baratos que son. Estas puertas, o sea, este pack de puertas me costó 27 euros. Las dos puertas, las estanterías, eran un pack de dos estanterías por 6 euros. ¡Tres pavos! ¡Tres pavos cada estantería! ¿Qué? Suelen ser cosas de outlet, que están fuera de stock. Este armario empotrado a medida que llega de arriba a abajo nos salió a, yo qué sé, en total con todo el material y tal. ¿Qué? ¿40 euros? ¿Ni eso? Y luego el color de la pared, pues igual que el salón. No encontraba el color perfecto, así que mezclando pintura en botecitos lo hice. Que lo hice reciclando una pintura que ya tenía y metiéndole pintura roja acrílica directamente para crear el color. Y lo último de compartir de este cuarto, bueno, esto lo encontramos en la basura también, que es que viva Don Container. Y esto, en verdad, es del Ikea, creo que eran 90 pavos, pero lo encontré en la basura. Estaba un poco espachurrado, pero bueno, gratis es gratis, ¿no? Y aquí, pues claro, ¿qué pasa? Este cuarto, en verdad, es un cuarto súper pequeñito y para poder meterle una cama doble mide 2 metros 30, 2 metros 40 y aquí como 2,50, 2,60. Y de nuevo, encontrar una mesa que me encajase perfecta en estas dimensiones imposible. Así que cogí un palet de estos del punto limpio, lo corté para poder encajar bien aquí la silla y que no estorbase tanto a la entrada, lo barnicé y ya está. Bueno, ya estamos, ¿no? Cuarto número uno termina. Vale, cuarto número dos. El segundo cuarto que tenemos es el cuarto más pequeño, pobrecito mío, y es el cuarto de Smael. Creo que es el cuarto que menos terminado está, ya que, como podéis ver, pues cositas, ¿no? Pues aquí, cuando estuvimos haciendo nosotros el suelo, que pusimos tarima flotante en toda la casa nosotros, nos falta aquí la piecita que une. ¿Por qué? Pues porque nos falta cortar la puerta porque si pusiésemos la pieza no cerraría. Problemas de reformar cuando tienes cero experiencia. Y luego otras cositas, como por ejemplo, de momento, estamos usando un sofá que nos han prestado, ya que no tenemos dinero para comprar un sofá cama. Y bueno, pues un poquito de decoración, ¿no? En qué quiere poner sus pósteres, esas cosas. Pero como ya he dicho antes, una casa nunca se termina. Sí que tiene aquí preparado su botellita para el terranium, que quiere hacer uno de esos terraniums micro, no sé qué. que metes cositas y bichitos, lo cierras y crea un ecosistema o algo así. Bueno, pues para eso tenemos cuarto cada uno. Como si quisiese poner pósters de chicas en bolas como cuando tenías 12 años. A mí, ¿qué más me da? Aquí, él es el rey de su castillo y ahí soy la reina del mío. Y bueno, obviamente esto lo usa mayormente para la oficina, ya que Smiley es el que hace todo el tema de la administración, dinero, documentos, porque yo, cero. Y como podéis ver, esta mesa de aquí es el sobrante de la encimera de la cocina. Es una madera matita súper bonita, la barnizamos, compramos cuatro patas y au. Al igual que, por ejemplo, los pomos de las puertas, que los pintamos con el típico spray estenebro, porque estaban un poco destrozados y parecían, pues eso, pomos de los años 50, los cuales son. A lo mejor os estoy aburriendo, yo que sé, pero me gusta compartir estas cositas porque podéis ver cómo reciclando y dándole una segunda utilidad en las cosas, puedes ahorrar un montón de pasta, que por cierto, si estáis interesados en saber cuánto nos ha costado la reforma entera de la casa, ya que hemos hecho fontanería, electricidad, suelo nuevo, alicatado, quitado paredes, construido paredes, baño, cocina, literalmente todo, hasta los muebles nos hemos hecho caseros, ¿cuánto crees que nos ha costado la reforma integral del piso? Ponerla abajo, a ver si acertáis, que próximamente subiera un vídeo, porque aquí nos gusta mucho hablar del dinero y mostrar el lado real de camperizar o de reformar o de lo que sea. Y bueno, aquí tenéis nuestro último cuarto, que es el cuarto de matrimonio. Yo creo que este es el cuarto más chico. ¿Acabo de romper? ¿Sí? Bueno, acabo de romper la cama con mi culo. Fantástico. ¿Se ha roto? Mira las casas. ¿Las lamas? Acabo de romper. Bueno, da igual, que este es el cuarto yo creo que más zen, más minimalista de todos. Y bueno, como os comentaba antes, decidimos quitarle el armario al otro lado para dárselo a este. Permitió tener un armario empotrado, yo creo que bastante decente, poniéndole pladura arriba para que partiese empotrado. Bueno, no me lo voy a liar, hay un vídeo dedicado a cómo hacerlo por aquí. Si no me acuerdo mal, nos salió a menos de 300 euros. Y hablando de cosas hechas a medida, la cama, al igual que el cabecero, también las hicimos a medida. El cabecero está hecho de rollos de piscina, de estos fideos que usas para flotar. Y la cama, que creo que estoy muy orgullosa de esta cama, que es una cama de estas, ¡uy! abatibles, de estas camas abatibles. O sea, mirad la cantidad de mierda que puedes meter dentro de tu cama. Puede que, cuando abras la cama y miras debajo y dices, pero a ver, Lara, ¿no debería haber el resto de esta alfombra dentro de la cama? Obviamente, no. Esto es Lara siendo una rácana máxima, queriendo el look de, oh, mira, una alfombra de estas de piel, de tocar así, con los pies. ¡Uy, mira que alfombra más grande, que va todo el camino! Que mira aquí, llega hasta el otro lado y dices, ¡joe! Parece una alfombra de estas kilométricas enorme. No, no, no es kilométrica ni es enorme. Lara, lo compró dos alfombras por 3,50 en el Temu. Decidí cortarlas, creo que se nota aquí un poco, a ver, bueno, aquí hay, ah, mira, se nota aquí. Decidí cortarlas y coserla aquí en secciones, meterla aquí por debajo para que así visualmente parezca una alfombra de estas grandes. Eso es un hack supremo para ahorrar en alfombra. Nadie va a ver la parte de abajo de la cama y te ahorras unos 80 pavos porque las alfombras estas enormes son carísimas. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Tampoco es que haya mucho más que enseñaros del piso. Sé que este piso obviamente no es para todo el mundo, no es el estilo de todo el mundo, tiene bastantes errores, tengo un limonero en el cuarto, cada un para gustos colores. Yo creo que quería enseñaros el estado del piso, cómo está, porque todo el mundo me lo estáis pidiendo y durante tiempo estaba pensando, joder, nunca vamos a terminar el piso, nunca voy a poder hacer el house tour y digo, ¿por qué no lo enseño cómo está? Aquí sin cortinas y sin nada, ¿qué más da? Vamos a volver todos a la tierra y es una forma de recordaros que si vosotros también estáis reformando y estáis hasta el moño de la reforma pensáis que es interminable y que nunca vais a terminar, no sé, pues un recordatorio de que es normal, es normal no terminar, es normal, mira, me acabo de fijar, es normal tener todavía la pegatina aquí en el rodapiés. Bueno, me entendéis, que es todo un caos, pero bueno, bienvenido a la vida y a la realidad. Próximamente subiré vídeos de precios, errores y por supuesto, para los que habéis visto el vídeo sobre la venta de la furgoneta, el que no lo sabía, vendemos la furgoneta, es porque empezamos un nuevo proyecto, así que estar atentos, suscribiros, notificación, todas esas cosas. Bueno, me voy a comer, adiós, bye.